Shalom, el Eterno les bendiga, amadas del Eterno, amadas de Yeshua, le doy gracias al Eterno por la oportunidad de poderles hacer estos videos y le pido mucho que sea Él quien les hable a sus corazones porque sabemos que este tema que estamos tratando con las mujeres porque va dirigido a ustedes, a ustedes mujeres, es un tema muy importante para estos últimos tiempos voy a hacer un resumen del video anterior que fue el que titulé ¿Cómo pasar la tribulación y cómo ganar la vida eterna? parte 1, esta viene siendo la parte número 2 y que es muy importante para estos temas, recordemos que en este video básicamente hablábamos sobre el objetivo por el cual, el objetivo que tenemos que alcanzar y por el cual el Eterno va a traer tanta aflicción al mundo, principalmente al pueblo de Israel, hablo tanto al pueblo físico aquí en Israel como a todas aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel que son muchos de ustedes que están afuera en la diáspora, sabiendo esa matarrada, ese objetivo que fue el que tratamos la vez pasada, que se enfoca en los dos mandamientos, que en eso se resume toda la Torah y todos los profetas y es amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y el segundo mandamiento más importante, amar hasta tu prójimo como a ti mismo. En este video, ya sabiendo eso, esa introducción, en este video me quiero enfocar es en cómo logramos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque básicamente es la falencia que tenemos nosotros los creyentes. Estamos hablando, yo le estoy hablando, recordemos que en el video pasado nos enfocamos en el remanente, tanto que guarda Torah como en el remanente que conoce de Yeshua, que es en el cual nos estamos enfocando, que es ese remanente al cual el Eterno por esa obediencia nos quiere sacar, vamos a obedecerle y quiere tener misericordia de nosotros si nos quiere guardar hasta el final, hasta cuando venga Yeshua con su malajín para podernos tomar. Entonces, pero ¿qué sucede? Antes de eso vamos a vivir muchísimo dolor, vamos a ser pasados por fuego, todo eso ya lo sabemos y tenemos que tener claro el objetivo, la matarrá de todo esto, de cómo nos tenemos que comportar en esos tiempos desde ya, porque ya empezamos la tribulación y cuál es ese objetivo que es amar a nuestro prójimo, que ya lo sabemos como a nosotros mismos, para poder sobrevivir, como dice bienaventurado aquel que viva tantos días y luego dice bienaventurado el que logre soportar hasta estos otros, porque la maldad va a ser tan dura, tan tan terrible, todo lo que va a estar sucediendo que muchos van a preferir la muerte, muchos no van a aguantar, muchos no van a pasar la prueba porque básicamente va a ser una prueba directa de estoy en la, o sea de que todos vamos a estar en un proceso duro de teshova, de que el padre nos va a estar afligiendo y tener que ayudar a tu prójimo a cargar también lo suyo, a cargar también la carga que él tenga, ayudar a llevarle su carga, entonces sería la tuya más la de tu prójimo y tenemos que pasar esa prueba, entonces no va a ser una prueba sencilla, no va a ser una prueba que todos van a pasar y menos el que no tenga este objetivo claro, esta matarraclara y el que no se haya preparado desde ya, entonces ahora entramos al tema, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿en qué estamos fallando nosotros? Talmén de Yeshua, guardadores de Torah, aún eso también sirve muchísimo la verdad para aquellos que son mashijín, creyentes en Yeshua pero no guardan Torah y que están en la diáspora, aún los que hay acá que han dejado la Torah y que se han convertido a Yeshua y que por lamentablemente las malas interpretaciones y las malas enseñanzas han dejado la Torah y solamente se han enfocado en Yeshua, en la gracia y que ya no hay que guardar Torah, mandamientos, entonces esto sirve para todos esos grupos, aún para acá para nuestros amados ajín que guardan Torah y que no creen en Yeshua, ¿por qué? porque es lo mismo, la matarraclara va para el mundo entero, la prueba, la tribulación y la gran tribulación viene para el mundo entero, ¿por qué? porque todos hemos fallado en esa misma, en amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces en eso es en lo cual nos vamos a enfocar, ya habíamos hablado de los pesuquín también, los pesuquín que son los versículos en los cuales el Eterno nos trae esta mezvá que está por ejemplo en la Torah, lo encontramos, Levíticos, Baicra 19-18, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Lucas 10-27 lo del buen samaritano, amarás aún ahí con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y el segundo mandamiento más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Devarín 6-5, está Mateo 22-39, está Mateo 19-19, Isaías 10-1, hay muchísimos, pero en todo es el amor mutuo entre unos y otros, el amor que tengas hacia tu prójimo, el respeto que tengas hacia él, cómo ves a tu prójimo, todo es el trato, todo se enfoca en eso, el primero ya sabemos qué es, amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, Adonai Had, que él es uno solamente, que no hay nadie más fuera de él, sabemos que Yeshua es su hijo, no es Elohim, ese es un tema específico y que para amarlo a él, él nos dice, cuando nos dio las tablas, cuando nos dio sus mandamientos, en Éxodo, lo encontramos en Éxodo 19, Éxodo 20, donde él nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, esa es la forma de poder cumplir el primer, la primera misma de amar al Eterno con todo tu corazón, la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y nos deja también todos los versículos y todas las leyes que existen de cómo tratar con nuestro prójimo para no dañarlo, para demostrar que amamos a nuestro prójimo, y como dijeron en Lucas 10, 27, que decía, básicamente, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, y Yeshua le respondió a ese escriba, le dijo, haz lo que hizo el buen samaritano, hazlo tú también, ama a tu prójimo como a ti mismo, básicamente es eso. Teniendo este entendimiento y también el saber por qué fueron destruidos el primero, el segundo templo, los holocaustos que han habido, el holocausto, la segunda Shoa que viene, todas las, todas las tribulaciones que el pueblo de Israel ha tenido que vivir y esta que se viene, saber también que la tribulación y gran tribulación lo asemejamos, dimos el ejemplo en el video pasado, que era como una, como la carrera, cuando ya al final tenemos que hacer lo que se llama la práctica número uno, la práctica número dos, y al final una ceremonia donde te dan tu certificado, tu diploma, te felicitan y te dicen, te has hecho acreedora porque lograste pasar todos estos objetivos, todas estas materias y te has hecho acreedora a ser profesional en tal carrera, entonces es igual. Para las bodas del cordero se viene antes, unas materias que tenemos que pasar se viene tanto lo teórico que ya lo hemos estudiado por años, que ha sido en ir a guardar Torah, en nuestras sinagogas, en las Keylot, en la diáspora, todo esto, hemos aprendido de Yeshua, el ejemplo de Yeshua, hemos leído sus palabras, los Nebí, los profetas antiguos, la Torah, todo esto y lo hemos puesto en práctica, básicamente sabemos que entonces ya viene lo que es la práctica uno, práctica número dos, que es la tribulación, gran tribulación, donde ya no será solamente lo teórico, sino que lo tendremos que poner en práctica, esto ya lo habíamos hablado también en el video anterior, entonces sabiendo todo esto y que todo se enfoca al amor que nos tengamos los unos por los otros, el amor hacia tu prójimo, amar hacia tu prójimo como a ti mismo, entonces tenemos que tener claro en qué estamos fallando o cuáles son los pasos para poder lograr esa matarrá, ese objetivo, es el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y para eso hay algo muy, 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 muy importante en lo que el Eterno me ha estado inquietando y es, no podemos pretender amarnos, amar a nuestro prójimo si nosotros tenemos falencias con nosotros mismos, si no sabemos qué es el amor, hay un dicho y eso me parece muy coherente y muy cierto y es, no se puede dar lo que no se tiene, a una persona, a un niño al cual cuando era cuando era pequeño no tuvo papás o tuvo papás y eran duros, los papás no le dieron amor, ese niño cuando ya crece, quiere formar un hogar, no va a saber darle amor a sus hijos, ¿por qué? porque los papás fueron duros, porque lo trataron con, le pegaban, porque tuvo una vida muy dura, entonces eso fue lo que él aprendió, entonces qué es lo que esa persona va a dar a los demás, empezando por sus hijos que son los primeros, su primer prójimo y su esposa, en el caso que estoy dando como ejemplo, no va a saber dar amor porque no lo tiene, no lo recibió cuando era niño, porque las bases se reciben en el hogar desde los padres que te dan ejemplo, que te enseñan, entonces si cuando niños no recibimos ese amor va a ser mucho más difícil cuando grandes, entonces esa persona tiene aún mucho más trabajo que aquel que tuvo dos papás amorosos, que le dieron amor, que le enseñaron siempre el respeto por el prójimo, que tuvo más hermanos con los cuales los papás le enseñaban no egoísmo, tratarlos bien, cuídalos todo esto, al que no tuvo nada de esa enseñanza, entonces este punto es muy importante, conocernos a nosotros mismos, cuando hagamos nuestros holocaustos diarios, que son dos, uno por la mañana, uno antes de la caída del sol, cuando nosotros vayamos en ese tiempo que es una hora mínimo, siempre analizarnos, siempre decirle Ava, permíteme ver en qué estoy fallando, para que sólo así cuando aprendamos a conocernos a nosotras mismas, podamos reconocer cuáles son nuestras debilidades, reconocer en qué estamos fallando y poderle clamar al Eterno para que Él nos supla eso, nos cambie en esas áreas y poder tener una transformación, porque solamente la tefilá, solamente nuestros tiempos a solas de apartamientos con el Eterno, ahí es donde vamos a poder lograr este objetivo, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces primero nos vamos a analizar a nosotros mismos, qué me falta, en qué no me amo a mí, soy dura conmigo, por ejemplo, no me alimento de una forma sana, soy egoísta conmigo, soy dura conmigo, soy rígida conmigo, me trato muy fuerte cuando cometo un error, si peco me doy duro, me deprimo, me tiro, pienso que ya no hay salvación para mí, me juzgo a mí mismo, a mí misma sin piedad, no tengo misericordia a mí misma, no soy amplia conmigo misma, todas esas cosas son importantes, ¿por qué? Y era lo que el Eterno me inquietaba, porque si nosotras mismas no aprendemos a amarnos a nosotros, no vamos a poder amar a nuestro prójimo, entonces primeramente tenemos un trabajo y una función de corrección, de autocorrección con nosotras mismas, en nuestro interior, con el Eterno y con nosotras y ya cuando nosotros podamos suplir eso, podamos ser sanadas en esas áreas, es que vamos a poder darle amor a nuestro prójimo, en este caso estamos aprendiendo a nuestro prójimo más cercano, porque el Eterno no nos va a medir con los que se nos hace fácil amar, porque no viven con nosotros, porque no están en nuestro entorno, no, el Eterno nos va a medir con los que vivimos, con los cuales compartimos a diario, con los cuales vivimos debajo de un mismo techo, en el caso de las solteras con sus padres, hermanos, en el caso de las casadas con su esposo y sus hijos y cualquier otro que iba en el mismo techo, todo esto es con lo cual el Eterno nos va a medir si cumplimos esta misma, entonces nosotros primeramente tenemos que tener este entendimiento, buscar nuestras falencias, esas falencias en las cuales y por las cuales causan que nosotros trasgredamos esta misma, este es uno de los primeros puntos, si haces esta introspección, si te analizas, si te tomas el tiempo a diario para pedirle perdón al Eterno, para mirar en qué fallaste en ese día y vas tomando nota y vas diciendo tengo que cambiar en esta área, me tengo que volver más fuerte en esta área, todo eso, esa será una primera parte de lo que estarás haciendo para poder lograr esa Matarra, Matarra es su objetivo en hebreo, y otro punto es saber qué es, saber que siempre va a ser una lucha diaria, va a ser algo hasta que el Eterno nos llame a su presencia, va a ser una lucha diaria, ¿por qué? porque todos nosotros, ninguno, ninguno está libre del Yese Arra, tienes que saber que el Eterno, cómo te creó, tienes que aprenderte a conocer, tienes que aprender a conocer al Eterno y cómo él nos creó, y sabemos que él nos creó con una tendencia al mal, con el Yese Arra en hebreo, lo que conocemos como el Yese Arra, que es como lo que se habla afuera, que es como esa vocecita mala que te hace la guerra interna y que siempre va a tratar de que falles en esa misma, ¿por qué? porque si tú fallas hasta el final, no lograste remediar, no lograste hacer este ticú, no lograste quitar estos malos rasgos para poder amar a tu prójimo, si tú fallas en esto, puedes perder lo que es la vida eterna, cuando Yeshua les dijo, ¿quieres ganar la vida eterna? cuando ese publicano le preguntó y él le dijo, haz lo que hizo el samaritano, ama a tu prójimo como a ti mismo, véndale las heridas al enfermo, ayúdale al desamparado, a la huérfana, a la viuda, al extranjero, dale al pobre, todo esto no aflijas, entonces esta medida es muy importante porque se puede perder la salvación de nuestra alma solamente por esto y el Yesera Ra siempre va a estar en contra de que cumplamos todo lo que es Torah, entonces como nos estamos enfocando en esto el Yesera Ra siempre te va a decir, no, por ejemplo, si llega una persona pobre que está pidiendo limosna en la calle o que está pidiéndose de acá, que necesita, vive de esto, por cualquier índole, sea por droga, sea porque está enfermo, porque no puede trabajar por lo que haya sido y haya caído en esta maldición de tener que pedir limosna, de tener que pedir para poder subsistir y llega una persona y te pide, tu Yesera Ra va a decir inmediatamente, no le des, siempre, siempre pide, esa persona tiene manos, pies, que trabaje así como tú trabajas o vive de esto, o va y se lo va a fumar, o es una persona que tiene vicios, o no lo va a usar para lo que debería usarlo, mira, no guarda mandamientos, no cree en Yeshúa, ¿por qué lo tienes que apoyar? No, no es apagar esa voz y encender la voz del Ruajacodes, del Eterno que quiere, Yeshúa siempre dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿por qué? Porque la mesva de nosotros, de al que Dios bendice, es que abra sus manos para que le dé al pobre, entonces, es un mandamiento darle al pobre, el que le da al pobre, le presta al Eterno, le presta a Loín, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que luchar contra el Yesera Ra internamente y tenemos que hacer todo lo contrario de lo que esa voz, mediante los malos pensamientos, nos traiga, esa es la lucha que tenemos a diario, no solamente con el limonero, empezando con nuestros hijos, si tienes un hijo que, de alguna manera, el Eterno lo usa para afligirte, porque recordemos que el esposo, los hijos son un espejo de algo malo que estamos haciendo con respecto al Eterno, a nuestro prójimo, o a nuestros padres principalmente, entonces, nos tenemos que analizar, tienes un hijo que te respeta, te grita, entonces, tú te tienes que analizar, tengo mis papás vivos, los respeto, les grito, entonces, tú dices, ah, es que yo hay veces le levanto la voz, con razón, mi hijo me levanta la voz, entonces, voy a cambiar con mi papá, con mi mamá y así el Eterno dejará afligirme con mi hijo, lo mismo, el esposo es un reflejo de nosotras y las esposas son un reflejo de ustedes, varones, pero este mensaje va para ustedes, las mujeres, entonces, en ustedes me estoy enfocando y es en lo que nosotras como mujeres tenemos que ver, cuando nuestro esposo hace algo que nos molesta, que para nosotras no está bien, que nos aflige, nos tenemos que analizar, cómo estoy yo tratando a mi esposo, lo estoy afligiendo en esa misma área, o buscar a quien yo estoy afligiendo en esa área, para que, cuando lo dejemos de hacer, hagamos teshuah y retornemos al Eterno, el Eterno haga que nuestro esposo inmediatamente cambie esas cosas que nos aflijan, otra cosa también es aprender que el Eterno siempre va a poner, siempre va a poner algo que nos aflija, si nosotras mismas nos afligimos, ¿por qué? Parte de amarnos a nosotras mismas, como a nuestro prójimo es, no afligirnos con lo que hagan los demás, un ejemplo, estamos en Shabbat, preparamos la mesa de Shabbat, mantel recién lavado o nuevo, compramos todos los utensilios, todo está en orden, el vino, todo está perfecto, reluciente, hicimos el aseo para Shabbat, para recibir al Eterno, a Yeshua en esa cita tan especial, donde tenemos que tener todo bien bonito, todo bien organizado y limpio, y llega el niño pequeño, y te riega la sopa, o riega el vino en el mantel, apenas es viernes, no ha sido ni siquiera sábado, ya tienes el mantel sucio, y eso te desespera, y trata de salirte de las casillas y de dañar el Shabbat, porque recordemos que no podemos levantar fuego en Shabbat, que es no solamente encender fuego físico, del fogón o de una vela, o una antorcha, sino también el fuego de la ira, de la contienda, entonces no tenemos que caer en eso, todo eso es producto de la mala inclinación, que nos quiere llevar a eso, tenemos que aprender a que lo que hagan los demás, no nos aflija, porque conforme nosotras mismas nos afligimos, nos autolatigamos, por decirlo de alguna manera, porque no nos tendría por qué molestar lo que haga ese niño, es un niño, entonces hay que pensar, yo también fui niña, yo también cuando era niña, regué la sopa, regué el vino, manché la ropa, no era capaz de mantenerme más de dos horas limpia, organizada, bien sentada, son niños, entonces cuando tú entiendes esto, te dejas de auto afligir, y inmediatamente el Eterno dice, lo entendiste, lo entendiste hija mía, entonces voy a hacer que tu hijo, no te aflija, voy a hacer que no se le riegue la sopa, voy a hacer que no se le riegue el vino, ¿por qué? porque va a ver que no lo vas a tratar mal, solamente por eso, no lo vas a gritar, no le vas a pegar, no lo vas a humillar, solamente porque regó un vino, porque regó, porque dañó el mantel, todo se recupera, pero las palabras que salen, recordemos que el proverbio lo dice, las palabras matan, lo que sale de nuestra boca, después de que ha salido, no lo podemos retornar, entonces eso es lo que nos daña, ¿por qué? porque cuando afliges a tu hijo, por algo tan sencillo como eso, te estás afligiendo, ¿por qué? porque luego ya, no solamente va a ser tu niño herido, sino que tú vas a tener que ir a donde él, a pedirle perdón, y a decirle, perdóname hijo, no fui capaz de controlar mi enojo, porque hiciste esto, perdóname porque no me pude controlar, por favor, esto, y vas a estar triste, ¿por qué? porque vas a estar mal, delante del eterno, vas a haber producido fuego en Shabbat, con tu esposo, con los demás que estaban, vas a haber dañado ese momento tan especial, y a tu niño, cuántas heridas le habrás causado, traumas, todo esto, lo mismo con el esposo, si, si nosotras nos auto afligimos, porque somos las, las que somos encargadas, de mantener el orden en la casa, eso pasa mucho, entonces mantienes el baño, el baño seco, te molesta que tu esposo, de pronto no tuvo la misma crianza que tú, no tiene ese mismo cuidado que tú, son dos personas diferentes, con las, las cuales el eterno juntó precisamente para pulirnos, para perfeccionarnos, para que hagamos de Shuba, para que pulamos nuestros malos rasgos, mi esposo va a tener rasgos, que a mí me van a molestar, yo voy a tener rasgos, que a mi esposo le van a molestar, pero que el eterno desea, que por amor, seamos capaces de sobreponernos a ellos, de sobrepasarlos, que sea más grande el amor, ese proverbio tan lindo que dice que, el amor cubre multitud de faltas, eso es lo que el eterno desea, no solamente en nuestro prójimo más cercano, sino en todos aquellos que nos rodean, entonces, él desea, que cuando tu esposo, no se le olvidó, no limpió el piso, eso ya le has dicho muchísimas veces, pero no lo ha podido tomar, tú llegas al baño, lo encuentras con un charco, o lo encuentras sucio, el eterno que desea, que tomes a tu esposo nuevamente, y lo aflijas, y le digas, cuántas veces te he dicho, por favor, ayúdame, mira que no me ayudas, tengo toda la carga, y los niños, cómo se portan de mal, o los niños que hacen desorden, no tengo ayuda, esto, solamente todo el tiempo haciendo aseo, yo qué sé, te sales de los chiros, como dicen, y le canta la tabla, y no está bien, ¿por qué? porque le vas a producir humillación, le vas a producir también heridas, que con tus palabras, puedes matar, matar el amor, matar cosas lindas, que el eterno esté haciendo, y que van a dañar el Shalom Bait, y sin Shalom Bait, no hay nada, sin Shalom Bait, tenemos que aprender, que no hay Shehina, no baja la Shehina del Eterno, que es su presencia divina, entonces tenemos que aprender por eso, a tener paz en nuestro hogar, amar a nuestros hijos, a no afligirlos, a no auto afligirnos con ellos, aprender a amar a nuestros esposos, a nuestro esposo tal cual como es, que si tienen falencias, cúbrela, entonces tú no le digas nada, eso no es fácil, no se logra de la noche a la mañana, pero si tú te auto, si tú te auto conoces, si tú haces introspección, delante del Eterno le dices, muéstrame mis fallas, tú cada vez vas a ser más consciente, y solamente la mujer, que logra reconocer sus debilidades, y sus fallas, y se aprende a autoconocer, logra la perfección, porque de esta manera, es que vas a lograr, reponerte de esas malas actitudes, de esos malos rasgos de carácter, y que poco a poco, los vas a ir puliendo, los vas a ir mejorando, entonces hoy fallaste, un ejemplo, estás empezando, apenas caíste en cuenta, el Eterno te ha mostrado, que tienes que mejorar, en esa relación, en esa situación, que tienes con tu esposo, con tus hijos, listo, hoy pasó lo mismo, fallaste, mañana no pasó, el Eterno te guardó, hiciste tefilar, le pediste que te guardara, que te ayudara a sobreponerte, que te hiciera fuerte, en tu debilidad, que te diera amor, por tu esposo, por tus hijos, para poderlos cubrir, todo esto, te pusiste en los zapatos de ellos, cuando tú también cometes fallas, y ellos también te tienen que pasar, también esas cosas, o cosas más fuertes, te tienen que tener paciencia también, y a la semana volvió y ocurrió, ya no te dio tan duro, ya solamente le dijiste amor, yo trapié, limpié el charco, por favor, trata de que la próxima, no se te olvide, y lo trapées, entonces pasó, luego sucedió nuevamente, ya entonces la próxima, vas a tener la fortaleza, y vas a decir, ya listo Abba, entiendo que eres tú, proviene de ti, me quieres pulir en eso, quieres que yo no me auto aflija, no me voy a afligir por esto, no pasa nada, simplemente voy a coger la trapeadora, voy a limpiar, y no le voy a decir a mi esposo, voy a cubrir esa falta, así es como el eterno desea, no solamente, vuelvo y repito, con nuestros hijos, no solamente con nuestro esposo, porque como él dice, es muy fácil, amar a los que amamos, o sea, es más fácil tenerle paciencia, a los cuales amamos, ¿por qué? ¿por qué? porque muchas veces es el egoísmo, porque yo me suplo del amor de mis hijos, mis hijos me dan amor, entonces por lo tanto, yo me controlo, y aprendo a pasarle, porque los amo, y porque ellos son mis hijos, y me llenan una parte, mi esposo, a él le aguanto, y soy capaz de amarlo, y de cubrirlo, porque me suplo de él, y no, el eterno desea, que no solamente sea por eso, que no solamente sea por una conveniencia, o por un egoísmo, sino que lo hagamos de todo corazón, la parte más difícil, es hacerlo también, con nuestros enemigos, entonces es un punto también, a tener muy en cuenta, que no solamente con los que nos rodean, en nuestro entorno, sino con aquellas personas, que son como un clavito, que a diario nos molesta, antes de adelantarme con este punto, quiero enfatizar un poco más, en la parte de amarnos a nosotras mismas, ¿qué sucede? hagamos un ejercicio muy fácil, un ejemplo, si yo, ¿cómo hago yo que soy la mujer, que soy la encargada de hacer la comida, para mis hijos y para mi esposo, es algo tan sencillo como esto, yo soy la responsable, delante del eterno, de la comida, que les doy a mis hijos, y a mi esposo, que se come en la casa, sabemos que el eterno nos dejó unas leyes, un cast root, que es los alimentos puros, y los alimentos impuros, sabemos que eso aparece en Levítico, sabemos cuáles son los animales, que tenemos que comer, el cerdo no se puede, sabemos los peces, los que tengan alas, los que tengan escamas, todo esto, los que tengan, sí, aletas y escamas, estos son los peces, que podemos consumir, y una buena alimentación, yo como mujer, soy la encargada, de supervisar esa área, pero que pasa, yo primero tengo que aprender, amarme a mi misma, si yo no conozco esto, si yo no amo la Torah, si yo no me esfuerzo, por obedecerle al eterno, en esta área, como yo soy la encargada, de darle alimento a mi esposo, y a mis hijos, por ende no los voy a amar a ellos, porque les voy a dar, si yo tengo malos hábitos, de alimentación, voy a pasarle, esos malos hábitos, de mis hijos, porque ellos van a aprender, todo lo que yo haga, ellos van a seguir mis pasos, solamente cuando sean adultos, y mayores, que ya salgan, de la casa, es cuando el eterno, va a aprender a formarlos, y los va guiando, él directamente, y van a poder empezar, a corregir, las falencias, que transmitieron, sus papás a ellos, pero mientras estén, bajo nuestra, bajo nuestro, cuidado, somos nosotras, las responsables, lo mismo nuestro esposo, porque, porque nuestro esposo, no se puede poner a cocinar, nuestros hijos igual, es una responsabilidad, de nosotras, la alimentación, que tú tengas, el orden, que tú tengas, si tienes separado, lo que es, vasari, lo que es, jalabi, todo esto, lo que es, parve, que son, leyes de caserud, en la cocina, son cosas, muy importantes, y que afectan, afectan, a la salud, a la larga, porque, porque si tú tienes, malos hábitos, de por ejemplo, listo, comes bien, tú guardas, dorada, amas al eterno, no comes alimentos impuros, pero, ¿qué pasa? no te estás cuidando, tu salud, como tomando mucha agua, no estás comiendo, alimentos sanos, que este va a ser, un video que, tengo pensado, va a ser lo más adelante, sobre la alimentación, que tenemos que tener, de comer alimentos balanceados, de no comer cualquier cosa, que hoy en día, están vendiendo, que te quieren meter cualquier cosa, y, 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 a sabiendas que te enferma, pero si no tienes el conocimiento, ni el cuidado, no vas a poderte cuidar, no vas a poder saber, y vas a caer en eso, eh, todo eso, entonces, conforme tú te ames a ti misma, conforme tú te cuides, en tu alimentación, así mismo, también vas a terminar cuidando, a tus hijos, sea bien o mal, y, si tú te llegas a enfermar, por tu alimentación, lo más probable es que más adelante, tus hijos también, porque van a seguir ese patrón de conducta, entonces, ese es el ejemplo, así en la alimentación, si nos amamos a nosotras mismas, vamos a poderlo lograr con ellos, eh, otro ejemplo, en el cuidado personal, lo mismo, si nos amamos a nosotros mismos, vamos a poder tenerle, las cosas necesarias, para el cuidado personal, para nuestro prójimo, si yo, cuando peco, eh, me auto latigo, duro fuertemente, no, no soy capaz de perdonarme a mí misma, ¿cómo espero ser capaz de, poder perdonar a mi prójimo? Si yo tiendo, si soy una persona que tiendo a guardar rencor, ¿cómo, cómo pretendo no guardar rencor, guardar rencor conmigo misma, no ser capaz de perdonarme, ¿cómo pretendo no guardarle rencor a mi prójimo? Entonces, nos tenemos que analizar en cada cosa que estemos fallando con respecto a nosotros, con respecto a mirarnos, obviamente, con los mandamientos, con la misbot, con la Torah, ahí es donde está ese espejo que tenemos que cumplir en nosotros, para poder saber cómo tenemos que amar a nuestro prójimo. Cuando hayamos hecho este proceso de introspección, podamos saber todas estas falencias, vamos a ir en tefilá, porque la tefilá es la única que nos cambia, la tefilá es la única que tiene poder, las rodillitas dobladas, pedirle al eterno misericordia que te cambie, que te ayude, que te sane en esa área, es cuando tú vas a poder lograr sanar la área también con tu prójimo, y vas a ver cuando tú cambies tú personalmente, vas a poder ver el cambio en tu prójimo, porque lo que pase con tu prójimo es un reflejo de ti mismo siempre, de ti misma. Entonces, es siempre un mensaje interno que el eterno nos quiere dar a través de nuestro, de nuestro prójimo más cercano. Este es un punto. Luego, hay un punto muy delicado, y es uno de los más complejos, que por ejemplo en el video pasado, cuando hablamos del tema de amar al prójimo, como a nosotros mismos, hubo amadas que decían, pero comentarios, pero amada, ¿cómo voy a poder amar a una persona que me pidió prestado, a un deudor, y yo necesito ese dinero urgente, sé que puedo bendecir a otros con ese dinero, ¿cómo yo puedo amar a esa persona, obtenerle misericordia? ¿Cómo puedo amar a una persona que me aflige? Por ejemplo, hubo otra persona que me decía, que nos decía, ¿cómo puedo amar a mi suegra, si nos ha hecho tanto daño a mi esposo, a mis hijos, a mí? Sé que lo tengo que hacer, sé que es una misma, pero, ¿cómo lo logro? Entonces, esto lo traigo acá, porque es algo muy importante, y es algo en lo cual fallamos, porque tenemos que aprender, cómo sobreponernos a este mal rasgo, porque todo proviene, vuelvo y les digo, del Yesera Ra, el Eterno desea que amemos aún a nuestros enemigos, a una de esas personas que nos hacen tanto daño, a esas personas que nos afligen tanto, aún no tienen que ser enemigos, pueden ser personas que amamos, de nuestra familia, o de nuestro entorno cercano, que no las amamos, pero que nos afligen, con su mal comportamiento, con sus, sí, con cosas que tienen hacia nosotros, entonces, algo muy importante, y es, hacerte fila, a diario, sacar, un tiempo específico, si se puede, mínimo de una hora, sabemos, vuelvo y repito, tenemos dos holocaustos, que el Eterno dejó, el holocausto continuo, dos veces al día, uno por la mañana, uno en la tarde, mínimo, de una hora cada uno, como nos dio ejemplo, nuestro Mashiach, Yeshua, que él iba y se apartaba, a solas, en la madrugada, iba en las mañanas, se apartaba, hacer apartamiento con el Eterno, iba y le clamaba a él, misericordia, nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo, que él nos dio, y media horita, apartarla, precisamente, para poder hacerte fila, por nuestro prójimo, porque, pasa algo, y es, y es que, el Eterno nos pone, precisamente, a estas personas, para que, desarrollemos, esta habilidad, de poder amar, a nuestro prójimo, este rasgo de carácter, para poderlo, para poderlo, mejorar, para poderlo, subsanar, ¿por qué? porque, como yo le demuestro, a mi prójimo, que lo amo, primeramente, si hago tefilá, ¿cierto? es lo principal, si yo quiero el bien, para mi prójimo, tengo que hacer tefilá, por ese prójimo, entonces, Yeshua, cuando, aún a él, cuando lo estaban torturando, el que dijo, con respecto a sus enemigos, Abba, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, y él nos dejó, cuando encontramos, en sus escritos, él nos dijo, acepte, filad, por vuestros enemigos, amad, a vuestros enemigos, es una amistad, y es la clave, ahí es donde está la clave, ya sabes, cómo amar a tus hijos, a tu esposo, muy fácil, porque son tus hijos, te suple de ellos, listo, lo logras, yendo, tomando los puntos anteriores, pero ahora, el más importante, a nuestro enemigo, porque también, es prójimo nuestro, aquellas personas, que nuestro, que nos afligen, si nosotros, sacamos, todos los días, tiempo, un tiempo específico, nuestra tefilá, y hacemos tefilá, por todo el pueblo de Israel, sean obedientes, o no sean obedientes, hablo tanto, del pueblo de Israel, aquí físico, como el que está en la diáspora, ese pueblo hermoso, que se está esforzando, por conocer Torah, por cumplir Torah, y que creen Yeshua, aún los que no, por nuestros enemigos, el eterno, te sanará, el eterno, hace un cambio, inmediatamente, dentro de ti, pero no es algo, que lo va a hacer, de la noche a la mañana, es algo que tienes que, ejercitarlo día a día, tienes dos, tres personas, que te afligen, una que tú puedes decir, es que, es mi enemigo, porque sé que me odia, sé que no me puede, ni ver, porque sé que, no me quiere, sabes que es una persona, que te ha declarado, que es tu enemigo, y sabes que tienes, que hacer la amedad, de amarlo, como a ti mismo, sabes que tienes, que hacer la amedad, de orar, por esa persona, entonces tú, en tus tiempos de tefilá, tú vas a orar así, tú le vas a decir, Abba, esta persona, sé que no le caigo bien, sé que esa persona, con su comportamiento, indiscriminado hacia mí, me aflige, no sé que le haya hecho, para que tenga que comportarse, así conmigo, y para que tenga tanto odio, hacia mí, pero sé que todo proviene de ti, ayúdame, y dame el amor, que yo necesito, para con esta persona, obviamente, obviamente vas a tener, a tu Yese Arra, esa inclinación al mal, que te va a decir, no lo ames, también, así tal cual, como te hace, hazle tú, pero sabemos, que no está bien, sabemos, que no tenemos que pagar, mal por mal, sino, darle, al que nos hace mal, tenemos que hacerle bien, entonces, no vamos a seguir esa voz, entonces, si el Yese Arra, te dice, odialo, guarda rencor, hazle tal cosa, humíllalo, como te humilló, déjalo, hazlo caer, hazlo caer en ridículo, como él lo ha hecho contigo, como ella lo ha hecho contigo, tú, vas a hacer todo lo contrario, a lo que esa voz te dice, entonces, tú vas a ir en tefilá, tú vas a decir, Abba, tengo estos pensamientos, sé que no provienen de ti, sé que es mi tendencia al mal, mis malos rasgos, ayúdame, porque yo quiero ser capaz de amar, a esa persona que me odia, sé que es una persona, que necesita amor, tal vez no lo tiene, y tú vas a empezar a pedirle al Eterno que te dé amor, que te muestre cómo amarla, que te muestre cómo tenerle, cómo tenerle esta blanot, paciencia, y tú vas a decir, yo la amo en el nombre de Yeshua, yo la perdono en el nombre de Yeshua, yo deseo todo lo mejor para esta persona, esta persona me desea lo peor, pero yo la bendigo en el nombre de Yeshua, yo deseo que tenga parnazá, que tenga salud, y poco a poco esas palabras, el Eterno van a llegar hasta el Eterno, y el Eterno va a hacer que se vuelvan una realidad dentro de ti, y tú vas a ver cómo poco a poco van pasando los días, las semanas, esa persona puede que nunca cambie, te puede seguir tratando a la panín, como decimos acá en Israel, te puede seguir tratando mal, humillándote, lo que sea, pero tú cada vez vas a ver un cambio en ti, vas a ver cómo ya esa persona no te aflige, cómo antes tienes misericordia, y tú dices, wow, me da tanto dolor esta alma, ten misericordia, porque se nota la amargura que tiene dentro, sánala, no conoce tu amor, no conoce tu bondad, no tiene el amor de Yeshua, aunque conoció de Yeshua, está vacía por dentro, no tuvo amor tal vez, dale amor, y empiezas a hacerte fila por esa persona, para que el Eterno la sane, y vas a ver cómo cambia, y cómo el Eterno te va a dar un amor especial, por esa persona, pero así es como funciona, y eso es lo que tenemos que aprender, para esas ajot, que tienen esa duda, cómo amo a mi suegra, haz eso, ah va, dentro de mí siento que la detesto, que la odio, que no quiero ni que se acerque a mi hogar, pero entonces tú vas a decir, ayúdame a vencer ese rasgo, ayúdame a amarla, entonces tú vas a decir, yo la amo, la bendigo, le vas a mandar regalitos, la vas a bendecir siempre que puedas, vas a orar siempre que puedas, por tu suegra, en el caso de esta persona que dijo, cómo hago para amar a esta persona, que me debe dinero, que vino, me prestó, no ha querido pagarme, o no ha sido capaz de pagarme, no ha tenido, y cómo la puedo amar, cómo le puedo tener paciencia y misericordia, si yo sé que ese dinero lo puedo usar para guardar comida, para ayudarle a otras personas, que también están necesitadas, o más necesitadas que esa persona, entonces hay una misma, tengo aquí, una misma más, la misma es amar al prójimo como a ti mismo, pero está la misma de darle al prójimo, de darle al pobre, de darle a la viuda, de darle al huérfano, al desamparado, al extranjero, al levita, al que te pida dale, no importa, es creyente, a ti no te tiene por qué importar, tú no eres quien juzga, ni Yeshua vino a juzgar, no tienes que fijarte en que lo vaya a invertir, el eterno dijo dale, tú no sabes si esa persona tiene hambre, y por más de que necesite para sus malos rasgos, y para sus malas necesidades, también tenga hambre, y le pueda salvar la vida, porque con eso, va a comprar de comer, o le pueda dar a sus hijitos, eso no nos compete a nosotros, y tenemos unos proverbios muy hermosos, que van con respecto a esto, tenemos el proverbio 28, 27 que dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, más el que aparta sus ojos, tendrá muchas maldiciones, dice, este es muy bonito, muy hermoso, y muy importante, proverbios, mis ley 19, 17, Adonai presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se le volverá a pagar, entonces, a esta persona que tiene este inconveniente, yo le quiero decir, con este, con este proverbio, aquí está la clave, él dice, el que da al pobre, presta Adonai, el eterno no te está diciendo, el que presta al pobre, tú cómo le vas a prestar a una persona, que no tiene con qué pagarte, a un limosnero, a un limosnero, cuando él te pide, tú no le dices, bueno, te doy, te doy esto, pero me lo tienes que retornar, no, así mismo, muchas personas, en nuestra familia, o no en nuestra familia, muchas veces, te piden prestado, pero es porque, porque, les da miedo, o pena, o vergüenza, porque sabes que si, que si, pide, pide por misericordia, que le regales, porque no tiene, tal vez sabe que no lo vas a hacer, entonces, esa persona, muchas veces, lo que hace, es que te dice, préstamelo, y yo te lo, y yo te lo devolveré, pero tú sabes, que no están las condiciones, y sabes que no te lo voy a devolver, entonces, cuál es la clave, el que da al pobre, no le prestes, siempre aparta de tu más ser, eso es algo que es muy hermoso, y que aquí lo hacemos, y que, no te imaginas, cómo, cómo te sientes, y cómo trae bendiciones, y de parnasá a ti, abrir la mano al necesitado, es una mesva, es que no es que si queremos, es que es un mandamiento hacerlo, de tu, de tu, de tu diezmo, tú tienes que apartar, todo, todo, todo tu diezmo, tiene que apartarse, literalmente, para los pobres y necesitados, sean de tu familia, o de afuera, entonces, si tú estuvieras, repartiendo el diezmo, como el eterno lo mandó, a la huérfana, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero, al levita, no tendrías que estar sufriendo, si alguien te pidió prestado, y no te ha devuelto, ¿por qué? porque tienes todo tu diezmo, aún más del diezmo, muchos dan el 20%, acá, muchos dan aún el 90%, y se quedan con el diez, o con solamente el 20%, porque el eterno le suple todo lo demás, y cuando tú apartas esto, y lo cumple, no tendrías que estar afligiéndote, autoafligiéndote, por esto, ¿por qué? porque es el eterno, autoafligiéndote a ti misma, porque no, no estás guardando la misma, como es, de darle al pobre, no le prestes, dale, obviamente, hay casos diferentes, casos en los cuales, tú sabes, que tienes un familiar, y esa persona está en buen, en buen estado económico, pero simplemente, se metió en una deuda, no, no pensó bien, tiene su casa propia, la verdad, no pasa hambre, Baruch Hashem, pero, tuvo una mala, una mala inversión, y cayó en una necesidad, y va a ti, porque sabe que tú tienes, y eres generoso, y le puedes prestar, y te va a pedir prestado, es diferente, porque tú sabes, que es una persona, que no tiene necesidades, aún, al igual, no importa, si tú puedes, dáselo, en vez de prestárselo, si tú tienes la capacidad, y si ya has suplido, la necesidad, de aquellos familiares, y de aquellos necesitados, fuera de tu familia, que de verdad, si aguantan tal vez hambre, que de verdad, si, de verdad, no tienen un lugar propio, y que necesitan, que necesitan de tu caridad, que necesitan de esa parte, de tu diezmo, cuando tú, cuando tú hayas suplido esa parte, tú no vas a sufrir, no te vas a, no sé, el eterno, no te va a tener que auto afligir con eso, porque entonces, tú vas a decir, del diezmo, de ese diezmo, que yo le tengo que dar al eterno, dispuso, que yo se lo diera a estas personas, entonces, para yo no afligirme con esta persona, yo, ¿qué hago? Así me haya pedido prestado, yo le digo, mira, tómalo, y no me lo devuelvas, yo sé que tú tienes necesidades, esto te lo da al eterno, si puedes, dalo sin necesidad, que sepa que fuiste tú quien se lo diste, para que tu mano derecha, para que tu mano derecha, no sepa lo que hace tu mano izquierda, esto es muy importante, pero, esta es la clave, quieres no afligirte en eso, da el diezmo, como es correspondiente, trata de no prestar, trata de regalar, trata, no te, hay alguien en la que, sabes que no tiene para los pasajes, ¿por qué le vas a prestar? Sabes que está desempleado, tiene hijos, así no tenga hijos, sea soltero, soltera, regálale lo que tú tienes, de lo que te sobra, por amor el eterno, te da por misericordia, dale al prójimo por misericordia, pero, esto es algo, un rasgo de carácter, que se va a ir puliendo, y que lo vas a ir desarrollando, y mejorando, poco a poco, conforme vayas soltando, conforme tú lo vayas poniendo en práctica, no solamente, con la teoría, sino ponerlo en práctica, es cuando lo vas a poder lograr, y al final, es cuando vas a poder, entonces ya, en mayormente, para lo que se viene, no guardar solamente comida para ti, no guardar solamente ropita para invierno para ti, no hacer refugio solamente para ti, sino pensar en los demás, ya vas a pensar en grande, también para el futuro, no solamente compartirle palabras, a esas personas que van a estar necesitadas, sino darles también un plato de comida, que van a estar hambrientas, este es un, este es un tip, y es algo con lo cual podemos lograr, amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, porque, ponte en su zapato, así te esté pidiendo prestado, y tú digas, no es que tiene, o tiene hijos que le pueden dar, ¿por qué yo? ¿soy yo acaso su hija? son cosas que te pueden venir de tu yese a Ra, que lo haga su hija, que lo haga su papá, ellos son los que tienen que estar encargados de esa persona, porque yo, no, no lo mires así, míralo como que, ponte en sus zapatos, y ponte en la necesidad de esa persona, ¿qué pasaría si yo fuera el que me quedara sin trabajo? ¿qué pasaría si yo fuera el que necesitará darle a mis hijos? ¿qué pasaría si yo fuera el que no tengo nada, y fuera yo el que estuviera pidiendo esa, esa sedaca, esa ayuda económica? Entonces, por amor y misericordia a ti, vas a pensar y vas a ser capaz de decir, wow, yo no quiero estar en los zapatos de esa persona, y yo quisiera que si yo llego a tener esa necesidad, la persona a la cual yo le pida, no sea dañada y tenga misericordia de mí, y me diga, mira, sé que no tienes trabajo, no te presto, te regalo, y si puedo más adelante, y veo que estás en la misma situación, te voy a volver a dar, porque es la amistad, y es la forma en la que poco a poco, vas a irlo, vas a irte sobreponiendo, a esa, a esa falencia que tienes con tu prójimo, entonces ese es el consejo para esas personas que tienen ese inconveniente específico con ese tipo de situaciones. Este es un tema, es un tema muy extenso, el tema de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es muy largo, la verdad me podría quedar aquí horas y horas ahondando en cada uno de ellos, pero con estos puntos ustedes ya pueden empezar un primer proceso en el cual pueden ir mejorando, poco a poco, si el eterno me lo permite, yo voy a ir pudiendo, si el eterno me lo permite, sin compromiso, poco a poco iré sacando otros temas dirigidos a ustedes mujeres, con respecto al trato con el esposo más profundamente, con los hijos y todo esto, y un último punto que quiero que tengamos en cuenta es, nosotros sabemos que ya viene la tribulación y la gran tribulación, si sabemos que no estamos aún preparadas, entonces nuestra tefilá tiene que cambiar, muchas de las tefilot que hacemos muchas veces cuando estamos en prueba, ya sea porque estamos afligidos, porque el eterno nos afligió precisamente a través de haber pecado contra nuestro prójimo, no haber sido fuertes en esa debilidad, y no haber mejorado ese rasgo de carácter con nuestro prójimo, muchas veces nos desesperamos y decimos, ya va no soporto más, o me llevas, o por favor trae la redención ya, o que venga la tribulación, que pase todo lo que tenga que pasar, y ya y se acabó todo esto, y Yeshua viene y nos hará nuevos y diferentes, no es la tefilá, no es una tefilá sabia, ¿por qué? porque primero que todo, el eterno va a traer todo este sufrimiento a la humanidad, es precisamente por nuestra falta de empeño en mejorar la relación que tenemos con nuestro prójimo, el poder cumplir esta mes va, y todo este sufrimiento lo va a traer es precisamente para esto, entonces nosotros no podemos pretender pasar a la geula, a la redención, a que Yeshua en las bodas del cordero nos venga y nos llame con sus angelitos, nos deje entrar, y no nos cierre la puerta, si aún no hemos logrado subsanar y mejorar estos malos rasgos de carácter, si no hemos peleado contra nuestro Yese Arra, si no hemos peleado y no hemos dado esa batalla, y no hemos logrado esa matar a ese objetivo que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nuestra tefilá tiene que totalmente tener un vuelco y cambiar, no puedo pedirle al eterno, trae la redención, porque es que yo misma no he logrado ser redimida dentro de mí, yo misma no he logrado tener esa redención, y lograr mi ticún, mi ticún es que, es poder amar a mi prójimo, si yo no lo he podido lograr, que quiere decir que cuando venga Yeshua, olvídense, no me va a poder dejar entrar, no nos va a poder dejar entrar mujeres, entonces tú primero, antes que pedir la geula, antes que pedir esa redención, que viene, ya todo está escrito, ya vienes, ya empezamos la tribulación, luego ya vamos a la gran tribulación, estamos en los últimos siete años, los siete años de vacas flacas, ya sabemos que viene hambruna, que viene guerra, tercera guerra mundial, que viene una segunda shoha, sufrimiento, para qué lo vamos a adelantar, está escrito y escrito, está y escrito, se tiene que cumplir y así va a ser, lo que tenemos es que hacerte fila, por nuestro prójimo, y por nosotros mismos, principalmente por nosotros, para cambiar, y por nuestro prójimo, para que él también logre su ticún, para que él también logre perfeccionar estos rasgos de carácter, para que él también no se quede por fuera, para que Yeshua cuando venga, no le tenga que decir a nuestro prójimo, a ese prójimo que tanto nos aflige, que tanto nos odia, y que no ha logrado perfeccionar también el amor a su prójimo, cuando me aflige a mí, que yo pueda hacerte fila, en amor y en misericordia por esa alma, para que esa alma se salve, para que esa alma pueda cambiar, y pueda lograr la redención, la salvación de su alma, entonces esta es la te fila, todos los días, todos los días saquemos tiempos, tiempos a solas con el eterno, y saquemos un tiempo específico, 10, 15, media hora si se puede diaria, de esas dos horas, que tenemos que hacer, si no has podido y haces una hora, saca al menos 15 minutos diarios, mientras que le vas aumentando, y haz te fila, es por estas personas, haz te fila por tu prójimo, por ti, pero luego de que ya lo haya logrado en ti, para, y ora por tu familia, y no solamente por tu familia, sino por todo el pueblo de Israel, no solamente el que está aquí, sino el que está en la diáspora, y cuando tú logres hacer esa te fila, por todos ellos, el eterno, eso va a llegar delante del eterno, y el eterno va a escuchar esas te filas, y va a hacer, entonces puedes lograr, que tu prójimo, cambie, solamente por tu te fila diaria, y esa persona va a poder lograr, la redención de su alma, cuando todos nosotros, ese pequeño remanente, logre, logre ese ticún, logre ese perfeccionamiento, con todo el sufrimiento que se viene, es cuando el eterno por fin, va a enviar a Yeshua, con sus angelitos, y nos van a dejar entrar, a las bodas del cordero, viene el milenio, todo va a ser hermoso, pero primero, tenemos que pensar, en nosotros mismos, sobreponernos, y nosotros mismos, lograr, cambiar, esos malos rasgos, de carácter, y hacer a sí mismo te fila, por nuestro prójimo, este es el vídeo, que tenía pendiente, esta es la parte número 2, de ese primer vídeo anterior, que hicimos, que donde el eterno, nos dejó claro, que la matarrada, es amar a tu prójimo, como a ti mismo, este vídeo, trato más que todo, de cómo, ahora entonces, cómo lo hago, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero ahora yo necesito, los medios, necesito saber, cuáles son esos pasos, que tengo que dar, para poderlo lograr, entonces, primeramente, es ese trabajo interno, mejorar, tener paz, tú misma, tener shalom bait, para poder que todo te fluya, el shalom bait, también mujeres, es muy importante, más adelante, si el eterno me lo permite, ves, también voy a hablar, sobre ese tema, que es muy importante, y que créeme, que te va a traer redención, a ti misma, a tu alma, cuando logres el shalom bait, wow, vas a ver cómo va a mejorar, todo en ti, el eterno te va a visitar, el eterno te va a ayudar, va a tener misericordia, porque estás cuidando, ese núcleo que él colocó, a tu cuidado, para que tú le sirvas, ese es el primer servicio, que le tenemos que hacer, al eterno, servirle, a nuestros hijos, servirle, a nuestro esposo, si eres soltera, servirle a tus padres, servirle a tus hermanos, a tus familiares, más cercanos, y a todos aquellos, que nos rodean, el eterno les bendiga, lesen, Yeshua HaMashiach. Amén.